¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Cómo le esquivamos! Bueno gente, vamos a ir a por esos códigos Pero como siempre Lo primerísimo de todo, ya sabéis Pegarle vuestro poderoso like Al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos En los directillos Y bueno, mientras estaba diciendo que os suscribierais Y dierais un like Pues chicos, me han metido en la cárcel Y la verdad, no lo entiendo Si no he hecho nada ¡Bulldogent! El tío en la cárcel y además con las esposas Mirad chicos, no puedo levantar las manos ni nada Bueno, puedo hacer pesas Pero ¿Cómo voy a hacer pesas si tengo las manos Exposadas? Tenemos que ir, ojo, a el carrito Que os señalo, ¿vale? Ahí arriba, donde si ponemos el carrito Mirad, pone code, ¿vale? Le pinchamos, perfecto Y aquí donde pone insert code Ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, y el primer código ¡Ojo! Tengo compañero de... De... De Zelda Primer código chicos Ahí lo tenemos Es KiteWD Respetar mayúsculas y minúsculas Se ve increíble, ¿vale? El guión medio lo voy a quitar Porque la verdad No sé si se canjea al instante O hay que darle al enter, ¿vale? ¿Qué nos va a dar este código? Pues nos va a dar un restablecimiento de estilo Así que Quitamos el guión medio Y la separación Y... Hay que darle al enter Chicos Le damos en 3, 2, 1 A ver ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? ¿Nos lo ha dado? ¿O qué ha pasado? Bueno gente Pues este es el código, ¿vale? Que nos va a dar un restablecimiento de estilo La verdad Que le he dado al enter Pero no me hace nada No entiendo nada Me imagino que se habrá canjeado De alguna manera A ver Vamos a volver a ponerlo Ojo Este, ¿vale? Ahí lo tenéis, chicos Vamos a ir a por el siguiente Otro código Nuevecito Se viene Bueno, estoy libre de la cárcel, chicos Y el siguiente código es Free Ancestry Free Ancestry La F en primera mayúsculas De Free La de Ancestry También en mayúsculas Lo demás en minúsculas Todo juntito Y un código que nos va a dar Ojo Al dato Que es un poco curioso Que ofrece un tomo de ascendencia Así que chicos Chicas Copiarlo bien Uy Que se me va Y le damos Al enter Que te quiero enter Y supuestamente Pues nos lo canjea Pero la verdad No me hace mucha cosa Decidme en comentarios A ver si os canjea O hay que darle a otro lado Que no sea aquí Pero supuestamente Código nuevecito Copiarlo Y vamos a por el siguiente Y el siguiente Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este pedazo de juego Vamos a por el Y el último Código Ahí lo tenemos Es Common S Script W Un código Que nos da Tres tomos Aleatorios Así que chicos Chicas Copiarlo bien Canjearlo Decidme si os funciona O no O hay que entrar A un servidor privado Porque la verdad Que el código No me está haciendo nada Me estoy Cabreando Bueno gente Bueno nos vamos a despedir De este juego La verdad Os lo quería enseñar Porque es nuevecito Y la verdad Se ve increíble Eso sí El tío es un novato Y cada vez que me encuentro Alguien Me pegan Bueno gente Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro Poderoso like Suscribiros Y nos vemos En los Direct Tíos Adiós Adiós Chao Adiós